He pensado tantas veces decirte que me provocas, solo se que me apeteces y ese instinto me es loca, tu mirada indiferente como una tortura loca, y ese cuerpo tan ardiente que me quema y me sofota, quiero dar mil respuestas a mis deseos y antojos, hasta cuando cierro los ojos me reclama mil vueltas, con su par de ojos y eso es lo que me molesta, me rechaza tu modo siempre la misma respuesta, el día menos pensado voy a hacer lo que yo quiera, sin preguntas sin respuestas voy a hacerlo a mi manera, porque son innecesarios los internos comentarios sin razón, el día menos pensado voy a romper la cadera, con un lobo te asaltaré, sobre tu cuerpo de sirena, aunque me espere el infierno, de mi boca no te escaparás siempre me entonces no quiero que hayan problemas, es ahora que hablemos por una vez este dilema pasar el infierno por viejo, terminamos este dilema, y me da pues un pello porque la copa extrañera el día menos pensado voy a hacer lo que yo quiera, sin preguntas y respuestas voy a hacerlo a mi manera, porque son innecesarios los internos comentarios sin razón el día menos pensado, voy a romper la cadera, con un lobo te asaltaré, sobre tu cuerpo de sirena, aunque me espere el infierno, tu boca no te escaparás